Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Un SOS por las playas de Santa Verónica del municipio de Juan de Acosta lanzó la representante a la Cámara Marta Villalba. El alto oleaje se llevó gran parte de la línea de playa y amenaza los negocios de los lugareños. La Cámara viene denunciando la grave situación de las playas del país provocada por la erosión costera y reclamando del Gobierno Nacional soluciones de fondo para esta problemática. Hoy miramos como una zona importante, una zona turística como es la playa de Santa Verónica se encuentran afectadas por la erosión costera. Hoy muchas familias, muchas personas que viven de la actividad turística están con las manos caídas clamando del Gobierno Nacional, clamando del Gobierno Departamental y de las autoridades ambientales soluciones definitivas a un problema que les aqueja desde hace muchísimos años. Nosotros hemos venido hablando desde el Congreso de Colombia sobre la situación de erosión costera lo cual debe ser planteado como una política nacional. No podemos permitir que nuestras playas, que toda esa zona importante turística de nuestros departamentos del Caribe colombiano, del Pacífico, de la zona insular sigan siendo afectadas. La docente Marlene María Nieves Tavera recibió al secretario general de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el Grado Cruz Oficial, por más de 40 años de servicio educando a la juventud del Colegio Nacional del Comercio de Bucaramanga. Uno de los paraísos más visitados del país, la hermosa ciudad de Santa Marta, conmemora su quinto centenario. Para que la celebración se traduzca en desarrollo urbano, turístico, económico y social para la ciudad, el representante José Luis Pinedo radicó una iniciativa que le asegure los recursos para sacar adelante varias obras de infraestructura. Bueno, radicamos hoy el proyecto Normedio, del cual la Nación se asocia a la conmemoración del quinto centenario de fundada la ciudad de Santa Marta, hoy distrito turístico, cultural e histórico. Un proyecto muy importante que fue elaborado con el acompañamiento de la Asociación de Historiadores del Departamento del Magdalena y que comprende el acompañamiento y el apoyo del Gobierno Nacional a través de convenios por medio de los cuales se va a fortalecer lo que significa hoy la ciudad de Santa Marta. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, recibió la visita protocolaria del señor embajador de Japón, Keishiro Morishita, quien mostró su interés por consolidar el Grupo de Amistad Colombo-Japonés y activar los convenios de cooperación existentes entre los dos países. Durante la visita, el embajador mostró su interés por el proceso de paz que se adelanta en Colombia y los avances jurídicos que ha realizado el país para consolidar la superación del conflicto.